Cada 25 de mes es Día Naranja. Es común ver alrededor del mundo y las redes sociales a muchas personas que utilizan algún distintivo o prenda de este color para unirse a la campaña. La iniciativa surge en Naciones Unidas a partir de la participación y exigencia de grupos feministas para vestir de naranja cada 25 de mes con el objetivo de visibilizar y combatir la violencia contra mujeres y niñas en el mundo. Se utiliza el color naranja porque se relaciona con la paz mundial a fin de erradicar esta violencia contra las mujeres y niñas. Algunas entidades de gobierno o agrupaciones organizan actividades para recordarnos como sociedad que hombres y mujeres debemos seguir atentos a esta problemática. Por ello se asignó un día específico al año y uno cada mes para exigir un alto a los abusos cometidos contra la mujer. Uno de sus objetivos es exigir poner alto a estos abusos, desigualdades, a toda esa violencia que las mujeres padecemos en todas las áreas y que se han matizado más con el confinamiento debido a la COVID-19. Estas acciones son sistemáticas, ocurren día tras día. Es lo que genera la perpetuidad de la violencia por muchos años y en caso extremo llegar hasta un feminicidio. De ahí la importancia de concientizar para despertar el interés a favor de una sociedad más influyente e igualitaria, prevenir y fomentar una cultura de la denuncia y que toda autoridad tenga los conocimientos necesarios para sancionar los diferentes tipos de violencia contra la mujer, sea física, sexual, económica y patrimonial. Y el caso de la violencia política a razón de género es necesario que las instituciones sigan fortaleciendo estrategias para garantizar la inclusión y participación de las mujeres sin violencia.